No, 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 mire como yo voy a empezar este programa hoy un poco disgustada porque yo soy la que estoy cansada del equipo del plato del día, ¿eh? Y entonces yo soy la que llego primero. Yo fui la que me pasé el fin de semana entera trabajando y yo soy la que llego primero. Pero bueno, pero bueno, lo hacemos con mucha alegría. Muy buenas tardes a todos los oyentes del plato del día. De lunes a viernes, como siempre, Nereida Castillo, Samuel Guzmán, Juan Carlos Alvelo y yo, Albanel y familia, la que más sufre. La que más sufre. Pero aquí estamos, 12, 2 minutos de la tarde. Recuerden que estamos en CDN Radio 92.5 FM. Esa frecuencia es para la zona sur y este y todo el gran Santo Domingo. 89.7 para las 14 provincias del Cibao, 89.9 para Punta Cana y www.cdnradio.com.2. Ahí estamos, en audio y video en tiempo real. También ahí pueden escuchar los podcasts de toda la programación de CDN Radio. Saludos, señora Nereida. Muy buenas tardes, Albanel y familia. Todo el equipo. La verdad, un fin de semana muy intenso en materia informativa. Ustedes, mis respetos nuevamente por la calidad de la información, por la calidad del trabajo, por la logística, que no es una cosa de un día para otro. Estamos hablando de 25 años de experiencia haciendo este tipo de coberturas. Y la verdad que la ciudad ayer se veía bastante animada. O sea, yo cuando salí para la iglesia, dije, ¿y este taponcito aquí en la rotonda? Ah, que están votando allí. Ah, pero previo a eso, el guachi de la garita, que va solo el fin de semana, solo los domingos, me dice, cuando yo bajo, doña, ¿le tengo que pedir un permiso? Sí, porque yo soy la encargada, no me pregunten. Y digo yo, ¿qué necesita? Y dicen, no, que quiero ir a votar. Digo yo, sí, usted tiene el derecho, vaya y busque a alguien, si consigue a alguien que lo sustituye, y si no, váyase, dure una hora y ya. Pero en eso estábamos, ayer todas, ¿ah? No, ningún tipo de línea. Yo no bajo línea, ni tampoco soy de ese partido. Así que, no, la verdad es que mucha, esa es parte del proceso democrático, del cual tenemos que acordarnos cada vez que queremos que las cosas se rompan, cada vez que queremos que haya caos, o cada vez que queremos quemar una goma. Señores, sí tenemos derecho a la protesta, eso es un derecho inherente al ciudadano. Pero cuando usted ve un proceso democrático que va avanzando y caminando. Señora, hizo un daño el palco. Que vivimos, exactamente, que vivimos en un país que tiene ese privilegio, que no es que un imán, un sultán, un dictador, un tirano te dice, es así, y no me salgan a la calle sin un velo, y no me hagan esto. Señores, eso hay que cuidarlo, hay que cuidar la fiesta democrática. Es caro, sí, es caro, sí, pero... Es caro, es carísimo, pero está bien. Pero está bien. Está bien, está bien. Así mismo es, como dice Nereida, este fin de semana, el Partido Revolucionario Moderno, bajo la coordinación, sí, el sábado, pero lo del PLD era más concentrado porque eran asambleas de delegados, se reúnen su dirección media para decidir, este fin de semana decidieron los candidatos a regidores de la circuncrición número 3, tanto del municipio de Santo Domingo Este como del Distrito Nacional, que son las demarcaciones más grandes de ambas localidades electorales. Y el Partido Revolucionario Moderno, pero organizado por la Junta Central Electoral, todo el proceso de primarias como mandan la ley electoral y de partidos políticos, la Junta es la que organiza las primarias de los partidos. Solamente el PRM quiso ir a primarias para decidir a su candidato presidencial y a sus candidatos alcalde de Santo Domingo Este y Oeste, así como todas las regidorías y vocalías del país, que son muchísimas, 1,129 son los vocales, ahorita 1,164 creo que los regidores, pero ahorita le doy el dato como más específico. Entre un regidor y un local, ¿qué diferencias hay? Lo que pasa es que tiene menor categoría, el distrito municipal, la mayor categoría es municipio, digo, es provincia, ahí escogemos senadores, no hay tema municipal con la estructura completa del territorio, sino que tenemos entonces alcaldes por municipio, que es la unidad administrativa, vamos a decir, que más completa que tiene el país. Entonces, esa unidad administrativa tiene otra por debajo, que es el distrito municipal. Entonces, los regidores son ese consejo o ese gobierno congresual, vamos a decirlo así, de los municipios. Esos representantes. De los municipios. Entonces, en el distrito municipal, como es de menor categoría, lo que tiene son vocales. Vocales, ya entendí. Excelente, wow, excelente explicación. No solo es excelente explicación para mí, pero no es solo para mí, es que es algo que debería estar escrito. ¿Y tú te acuerdas cuando en las mascotas, cuando éramos chiquitos antes, veníamos de la tabla? Así debería estar distribuida esa información sobre la municipalidad en las escuelas y colegios cero, Justin Bieber y no sé quién que esté de moda. Eso no debería ni siquiera estar en las carpetas. No, 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 es que no debería estar. Es que en la hora de ocio, usted ve todo lo que usted quiere en su hora de ocio. Pero en la escuela usted tiene que tener información que le aporte, que le sume la tabla, la tabla periódica, esos datos de municipalidad. De hecho, yo hice, yo cuando era profesora de Pucamayma, de la carrera de comunicaciones, hice un seminario, o sea que hay seminarios, y elaboré un currículum para eso, para enseñar un poco de territorio, de administración. Excelente. De administración. Que debería ser fijo. Sí, pero no era fijo. El que no había tenido razón. Ese no era fijo. Yo lo hice porque veí la necesidad, porque cuando asesorábamos en TESI para el tema de ellos escoger la población. Nadie sabía. Tenía mucha deficiencia. Y no, y también con la división en el 2001. Ajá. De la circunscripción. Que es nuevo para nosotros. De Santo Domingo, también es nuevo para muchos. Se va aprendiendo. Ojalá que se aprobara la ley de administración. Hay una ley que iba a regular ese proceso de administración del territorio, que iba a descentralizar, que es lo que nos hace falta a nosotros, que lo tienen muchísimos países latinoamericanos. España es un gran ejemplo. Sí, pero olvídate de España, vete a Colombia, que es más cerca de nosotros y se parece más a nosotros, y funciona perfectamente bien. Pero recuerden que hay un tema impositivo, un tema de recaudación que impide eso. Sí, sí, sí. Porque cuando tú le das una autonomía presupuestaria a un territorio, tú no te puedes meter con los impuestos locales. Ya, ya, ya. Una vez se aprobó como ley, pero además también tenemos un gobierno central que es voraz, que lo quiere todo para él. Bueno, lo que pasa es, no vamos a decir eso, sino que... Y una base impositiva también que nada más está ubicada en un solo centro y un grupo. No, 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 porque siempre va a existir. Es universal. No, 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 eso va a existir siempre, porque hay poblaciones que no tienen el sistema productivo suficiente para las recaudaciones de lo que necesitan esos servicios. Y quizás por eso también aquí no se ha producido, pero por ejemplo, FEDOMU, la Federación Dominicana de Municipios, tiene el territorio dividido espectacularmente. Sí, sí, sí. Espectacularmente con las regiones. Sí, con las mismas regiones. Y dejaná, exacto. No sé para qué otra cosa funciona. Enriquillo, pero por ejemplo... Enriquillo, Sama, qué sé cuánto, Valdecia... No sé si ahora lo hacen, pero... Y de la misma división que tiene salud, esa misma división... Y la misma, creo que la tiene educación. Sí, creo que sí. Con esa misma división es la que funciona FEDOMU. Y ellos son, la verdad, que una institución... Extraordinario. Pero, pero, oye, ¿qué pasa? De hecho, ha estado por encima de las propias, de las propias administraciones municipales. No, 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 ayuda a las administraciones municipales. Ayuda. Quiero decir, quiero decir. Para eso existe. ¿Por qué de ellos? ¿Qué de ellos? Sí, pero... Recordemos que FEDOMU son los alcaldes. Sí, pero como administ... No los separes. Pero perdón. No los separes, porque ellos son ellos. Sí, a lo que me refiero es... A lo que me refiero es... FEDOMU funciona mejor que la mayoría de los ayuntamientos. Bueno, te explico, FEDOMU. Por los colegios. Te explico, FEDOMU. Pero además, pero además está asesorado y supervisado por organismos internacionales. Ah, ok. Pero, 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 pero dale el crédito a los alcaldes. Sí, 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 pero sí, pero no separes si a eso vamos. Pero mira, lo que ella dice, eso de los alcaldes, porque la voluntad tiene que venir de alcalde. Exactamente. Sí, pero en lo que... Se no, no perdamos eso. Sí, pero no podemos perder tampoco que aquí si algo falta en este país es supervisión. Sí. Y si algo tiene FEDOMU es la supervisión profunda, seria y adentro, íntima, íntima, adentro. Déjame ayudarte, déjame ayudarte, ¿quiere? Sí. ¿Qué pasa con FEDOMU? FEDOMU es maravilloso, de hecho yo he dicho que se elimine la Liga Municipal Dominical. Y que se quede. No tiene, no tiene ninguna razón de ser. Con FEDOMU. Más que coger cuarto. Política, política, política. Exacto. Polítiquería. Pero además le resta presupuesto a las alcaldías, a los, a los ayuntamientos. Porque lo cuarto que tú le das a alguien, no, 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 eso cambió también. ¿El qué? Eso cambió. Lo de la, lo de la presupuest, el tema presupuestario. Yo me refiero a la Liga. A la Liga Dominical. El presupuesto de la Liga, ¿la Liga lo distribuye a los ayuntamientos? Sí, hay como un uno, un dos por ciento, ahora no recuerdo bien, del presupuesto de las alcaldías que va a la Liga. Que no debería ser, deberían dejarle su cuarto a los ayuntamientos y que ellos mismos se gerencien. Pero la Liga se suponía que debía ser un tema de educación. De formación. Para de formación. Pero no, no, no tiene sentido. Sobre municipalidad y para los municipios. No tiene sentido. Pero yo te propongo a ti como cabeza de la Liga Municipal. No, tiene que desaparecer. Desaparecerá porque desaparece. Desaparecerá, recordemos que la Liga era... Y que se creen el departamento en FEDOMU de educación. No, que se gerencien ellos mismos. Porque también hay una cuota del presupuesto municipal que va a FEDOMU. O sea, ellos se pueden gerenciar y son, como decía Juan Carlos, son extraordinarios. Siempre hay, bueno, ahora está Kelvin Cruz, el alcalde de La Vega, maravilloso. Pero eso es una estructura que funciona. Otra cosa que también es muy importante, que me he dado cuenta en la historia de FEDOMU, casi siempre los líderes, los presidentes, los secretarios generales, son muy buenos administradores, son muy buenos alcaldes. Sí, porque además tienen la vocación de servicio, porque para tú dirigir un gremio, tú tienes que tener vocación de servicio. Y respeto de... Además de mantener tu posición. Y el respeto de tus colegiados, porque si tú no tienes el respeto de tus pares, tú no vas a llegar a... No puede ser en ningún trabajo. De hecho, el actual secretario general de la Liga Municipal Dominicana fue director ejecutivo de FEDOMU. Ah, bueno, ese ha sido el mejor de la historia. ¿Cómo se llama? Uno de los mejores, Víctor de Asa. Es uno de los mejores administradores locales que ha tenido el país. Yo lo quiero muchísimo, don Víctor de Asa, una payola personal. Pero él no fue síndico. Claro que sí. El municipio de Santiago. De uno de los síndicos. De uno de los síndicos. De uno de los síndicos. De uno de los síndicos de Roma. De uno de los síndicos de Roma, déjame. De uno de los síndicos de Roma. De uno de los síndicos de Roma. Sí, sí, sí. Administradores. Y también dice agente director general también de FEDOMU. Exacto. Pero es un agente con formación. Recuerda, Víctor de Asa es un agente con formación administrativa local. Que eso es muy importante. Pero le decía, por ejemplo, ¿qué pasa con las regiones? ¿Y qué pasa con el tema recaudatorio? Aquí la región Enriquillo, por ejemplo, que es toda la parte profunda del sur, no tiene grandes recaudaciones propias. Es lógico. Y en el presupuesto, ¿tú sabes cuánto le dará? Ahora viene el dinero para ellos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Va a haber producido. Tú sabes, era el 1%, menos del 1% del presupuesto dedicado a los ayuntamientos llegaba por ahí. Porque además se fue quedando solo. Recuerda que el presupuesto... La municipalidad fue emigrando. Los municipios. Sí. Los municipios, ¿verdad? Se van, se fue emigrando, se va quedando sin gente. Pero va a pasar con el año que pasa con el rey. Va a venir mucha gente a vivir para allá. Pero tienen que registrarse. Sí. No es a lo loco. No es a lo loco. A medida que tú tienes más población, reciba más presupuesto. Porque la distribución es por electores. El número de electores que tenga el municipio, así va la distribución del presupuesto. O sea, la gente, por ejemplo, que se mude para Pedernales, a trabajar, lo que sea, tiene que cambiar su domicilio. Claro. Es lo importante, que cambien su domicilio para que... Y, por ejemplo, tú sabes qué pasa. Había un fenómeno, no sé si ha cambiado, porque hablábamos de eso muchísimo en CDN con la comunidad. Por ejemplo, la ciudad ha crecido hacia los suburbios. Vamos a decirlo así. Sí, sí, sí. Hacia Pedro Brán, hacia La Jacobo, San Isidro. Exacto. Mucha gente que vivía en el centro de la ciudad, en el distrito, y que en esa parte de la circunstancia número 3, sobre todo, la gente con menos recursos, va migrando, pero no cambia su domicilio. Tiene que cambiarlo. Sí. Porque después usted va a querer que la calle donde usted vive, por ejemplo, de Santo Domingo Norte, le recoja la basura. Claro. Y limpia la residencia donde usted vive. Pero usted tiene que vivir ahí, en papeles también, para que el municipio reciba más recursos por parte del gobierno central. Que eso siempre ha sido un problema. Nos gusta mucho ir a votar, los días de votación, juntarnos con la gente que... ¡Con la familia! Pero no. No le vamos a coger el valor del aporte a nuestro municipio, que significa votar ahí. Hay que cambiar. Te decía, Juan Carlos, que la liga... Dice aquí que fue diputado, no me dice... Claro que fue alcalde, claro que sí, búscalo, que fue alcalde. Víctor de Aza fue alcalde. Búscalo por ahí, que lo vas a encontrar, uno de los mejores alcaldes de la provincia de Santiago. Pero, ¿vamos a hablar un poquito de comida? Es muy lindo hablar de territorio. Sancocho, en el lugar donde yo pido comida hoy. No, Sancocho no, hace mucho calor. Hace mucho calor. Miren, ¿cómo hace un... Siempre los lunes, los lunes, los lunes, hay Sancocho. Haga algo como con coco. La gente bebe los domingos. Haga algo como con coco diferente. Ah, sí. Un azopado con coco. Hemos comido con coco, como si estuviéramos en Guarepa. Sí, sí. Un azopado con coco. Ya, mucho coco. ¿Saben qué probé ayer? ¿Qué? Casabe con coco. Buenísimo. Ay, Dios. Lo venden en el supermercado que tiene la letra verde. Y tiene un toque dulzón. Buenísimo. Que yo me lo comí, ¿tú sabes con qué? Y usted te olvida. Y come, 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 come. Lo grande del caso es que a mí me han regalado varias cajas de ese casabe y yo se lo regalé a mi cuñado. Ajá. Y ayer fui a buscar algo a su casa y me robé, sin saber qué era de eso, me robé un paquetico. Diga, dame tú ahí para yo irme lo comiendo. Ay, mi amor, cuando yo llegué a mi casa entonces lo mezclé con un yogur de soya que yo compro de nueces y chocolate y aquello es una cosa. ¿Y dónde venden yogur de soya? En todos los supermercados. Yo compro de leche de almendra. Cuando yo quiero comer yogur lo compro de leche de almendra. Ah, sí, sí. Yo lo tengo que comprar de uno o de otro. El griego no sé qué es. Es muy bien, pero ese es muy bien. Por sugerencia de una amiga mía. Eso es muy bien, pero a mí me gusta leche de almendra. Sí, sí, yo no. Es un cutico. Es un cutico y es cuando. Si, entre ochenta pesos. Es un cutico y es cuando. Es un cutico y es cuando. Bueno, yo compro igual. Porque la verdad es que es un cutico. Yo compro y como que lo reservo. Claro. Pero ayer, con ese casabe con Coco, señores, miren, búsquenlo. Viene por paquete de cloaca. Y lo hacen aquí, el nacional. No, 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 hay de cosa. Es de otra marca. Burende. De Burende. No, digo que lo hacen en Dominicana. Es que lo lucí, es que lo hacen. Y aquí en Santo Domingo no sabe extranjero a nadie. Pero que además aquí no se hace, aquí no se. ¿Cómo era que aquí en el distrito no se hace nada de eso? Ah, no, aquí no se hace de eso. No, no se hace nada de eso. Eso sí, para que tenga la calidad que usted espera, tiene que ser cruzando un peaje. Fue alcalde del municipio de Villa González, perdón. Sí, de Villa González. Encontré el dato. Santiago, claro. En 1998, 2002. Tú no puedes ser presidente de FEDOMU, si no hayan sido alcalde. Pero él duró once años, como quiera. Claro. La dirección ejecutiva. Sí, sí. Él duró once años, o sea, que fue más que su periodo. No, no puede ser alcalde, no puede ser presidente si no es alcalde. Tiene que haber sido alcalde. Pero él era director ejecutivo. Él no era presidente. Ah, él no era director. Exacto, él era el administrativo. Él no era presidente. Él no era presidente. Realmente los directores ejecutivos de las diferentes organizaciones en República Dominicana son los ejecutivos, son los operativos. Los operativos lo que ejecutan. El gremio sigue trabajando en su quehacer y aporta los recursos para que esta persona trabaje por la colectividad. Exactamente. Eso es para que se entienda, porque muchas veces... Eso sí me gustaría ser directora ejecutiva. Sí, pues sí. Sí, sí, sí. Yo pienso que tendríamos una buena administradora. Está sobrecalificada para eso. Muy calificada. Muchas veces no entendemos cuál es la función de los directores ejecutivos. Son los administrativos. De instituciones como los empresarios de Herrera. Ángel. Son los más famosos. Son administrativos. Son administrativos por eso, porque se encargan de... Del funcionamiento. De que funcione el gremio mientras el gremio trabaja en su individualidad. Ellos trabajan, le pagan, son empleados. Exacto. No son miembros del gremio. No son honoríficos. Ni honoríficos. Entonces, mientras el gremio trabaja en su individualidad, él trabaja hoy ya con la colectividad. Bill Malamud. Bill Malamud. Ah, Arbaje. Bill Malamud, no. Bill Malamud Ancham. Ah, sí. Así de eterno. William Malamud. Ajá. Es eterno. Ajá. No sé, no lo conozco. Es de la Cámara de Comercio. Y una que duró mucho tiempo como directora ejecutiva también, Cisar Manza. Sí, claro. A gran amiga que la quiero. Claro, claro. Es una mujer que más por el mundo. Que la quiero. Y es que además es una mujer pro-industria. Es una mujer que de verdad ve la industria desde una óptica de trabajo, de beneficio-beneficio. Mire, le voy a decir algo. Excelente. A los que nos escuchan en el interior sobre todo, no sé si se habrán dado cuenta que nosotros somos tres personas pro-capital. Sí. Pro-industria. Yo sí. Pro-empleo. Pro-el que crea riquezas. Porque, y esto voy a poner, me voy a poner de ejemplo, dicho se paso sin ego, sino para que vean que siempre lo he visto de esa manera. Mira, cuando he sido empleado, conservo, reservo, resguardo y protejo el instrumento de trabajo como si lo hubiera comprado. Claro. Siempre he tenido claro, incluso trabajando para unas personas que ustedes conocen. Yo le decía, yo le decía, es que esa es su función. Esa es su función. Nosotros no tenemos, no lo podemos dejar explotar y maltratarnos, pero realmente tenemos que entender que lo que hay aquí es para los dos. Es para los empleadores y si es para nosotros. Y ha cambiado mucho. Sin eso no tuviéramos trabajo. Ha cambiado mucho. Primero, por las leyes de trabajo vigentes. Y segundo, porque ya el dinero dominicano, el capital no se va para Suiza, como en el pasado. Se reinvierte aquí. Y eso hay que cuidarlo. Y además hay muchísima gente que ha salido de pobre precisamente por eso. Porque alguien invirtió. Sí, exactamente. Alguien invirtió para que tú pudieras. Miren, hoy cómase. La mayoría. Hoy cómase un chambro de guanduna con coco. Ay. Y bravo acá. Y la mayoría de que pensaba así es porque también somos jefes. La gente registró el premio. Mucha gente me lo ha dicho. Ah, claro. Y usted le pone su tarjeta por acá. Miren, vamos a tomar esta llamadita telefónica y varias. ¿Por qué hora? ¿Por qué? Porque vamos a saludarlo. Vamos a saludarlo. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos y desde dónde nos llama? Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Buenas tardes. Qué bueno. ¿Sabe qué? Estoy sintetizando ahora. Soy oyente ya de un buen tiempo. Gracias. No sé si se han referido. Lamento decirle a Juan Carlos Arbelo, ¿no? Sí, sí, es él. Yo soy conservador de Santo Domingo Oeste como alcalde. Ay, soy conservador. Ay, vamos a hablar de sorita. Es una pena. Ay, me acordé de la noche. Gracias, gracias, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, hola. Ubaldo de Santiago. Hola, Ubaldo. Víctor Lleasa fue alcalde de Villa González. Sí, lo dijimos hace un ratico. Sí, sí, gracias. Por el Partido Revolucionario Dominicano. Dominicano, PRDista, sí, ni modo de la PRDista. Creo que uno, dos períodos. Creo que uno. Dice aquí que uno. Dice en internet que uno. Sí, le escuchamos. No fue lo que ustedes están diciendo. Sí, a nivel administrativo, sí. ¿A qué usted se refiere con que no fue lo que nosotros estamos diciendo? No fue realmente un alcalde que brilló, que digamos que se destacó. Perdón, perdón. Lo habrá sido en el municipio, pero nosotros estamos hablando de su función como administrador y presidente de FEDOMU. O sea, nosotros no estamos hablando de su trabajo. Yo, yo sí, yo sí. Yo sí. Ah, ok. Fue un buen síndico. Yo sí, lo he dicho. Lo retengo. No, no lo fue. Uno más. Bueno. Bueno, ser uno más no está mal, porque quienes se destacan son o lo bueno, o lo muy bueno, o lo muy malo. Entonces, ser uno más posiblemente significó, dependiendo de la historia. No, pero respetamos su opinión como municipio. Dependiendo de la historia del municipio. Le preguntamos, por ejemplo, qué obra, qué impronta. No, porque lo que pasa también es que yo lo veo desde la perspectiva administrativa y desde la organización de la institución, porque yo no lo hablo honestamente desde las obras. El tema de la transparencia y la organización también es importante. Y además también la cotidianidad, siempre lo hablo honesto. La organización de la institución para que funcione, porque nosotros como municipio le damos mucha importancia al tema recogida de basura, al tema de que nos subieron. También hay otras cosas que son importantes. De hecho, cuando eso no se nota, quiere decir que está bien hecho. Sí. Pero valoramos, valoramos. Pero valoramos mucho. Claro. La información que da un municipio es muy importante. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos y desde dónde nos llaman? Sí, buenas tardes, Santiago. Ajá. Albanelli. Sí. Sí. Permítame felicitar a este medio, felicitarle a usted como directora de estos medios por el buen trabajo que han venido haciendo cuando... Gracias. Para la frontera, ahí están los reporteros. Ayer era un toque de queda. Amén. Excelente. En el momento de la primaria del Partido Revolucionario Moderno, CDN, estuvo en cada uno de los colegios electorales. Así es. Y a ti hay que aplaudirte. Bendiciones. Compartimos eso. A todo el equipo, a todo el equipo, a todo el equipo de producción, los periodistas, los técnicos, mantenimiento, transportación, todos son muy importantes. La verdad que recibimos las felicitaciones y las hacemos extensivas a todo nuestro equipo. Funciona como un reloj suizo. Cada pequeña piececita tiene que funcionar para que las cosas, ustedes las vean como que no está pasando nada. Pero para que eso se logre, señores, yo estoy sumamente orgullosa. Y también el aplauso para Samuel. Hizo poca cosa, pero aplauso. Aplauso. Apláudeme, Samuel. Apláudeme, Samuel. Déjame ahora reivindicarme y decir lo más importante. Ningún otro medio, ningún otro reportero transmitió la salida desde su casa. Está hablando al Burkete. Vamos a escucharlo. Escuchemos al Burkete. Vamos a ver. Vamos ahora, en vivo. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo ahora mismo. A conectar con CEDEME. Sí, sí, conecta con CEDEME. Conecta con CEDEME. Y de los menos favorecidos, porque el país en realidad necesita mucha justicia. En estas primarias no se puede negar que hubo irregularidades que dimos a conocer al país a través de lo que llamamos nuestro balance preliminar. Pero una vez terminadas estas primarias, y además por la diferencia de votos entre uno y otro candidato, encontramos que lo mejor es dejar esas irregularidades indicadas como advertencias para los futuros procesos a fin de que no se vuelvan a cometer. En este sentido, nuestra corriente política informa al país que de manera categórica presentamos nuestras más calurosas felicitaciones al compañero Luis Abinader Corona, presidente de la República, por haber resultado electo el candidato del Partido Revolucionario Moderno para las elecciones del próximo año. Al mismo tiempo, nuestra corriente se acoge al llamado de unidad que el presidente hiciera a todos los precandidatos que terciaron en este interesante proceso democrático que sólo el PRM pudo celebrar. Felicitaciones al presidente Luis Abinader y estamos dispuestos bajo su dirección a recorrer las calles y a recorrer todo el país para que el PRM vuelva a dar una lección de democracia y obtenga y obtenga el triunfo más sólido posible en estos procesos de febrero y de mayo del 2023. El PRM se equivocó con el año 2024 se equivocó con el año 2024 pero ayer escuchaban a Ramón Alburque que había una nueva de prensa delia josefán también que no se sabe nomás es verdad porque era más desconocida pero de que ganaron ganaron los dos mil votos sin pegar un afiche. El PRM, el PRM, el PRM en aquellas famosas elecciones fue el que más ganó. ¿Salimos de él? Profesor, no sabemos. Casi 15 mil votos sin pegar un afiche, sin pagar pica pollo. Miren, ahí estaba Ramón Alburque que es una rueda de prensa que convocó hoy. Anoche todavía estaba con el tema de que iba a impugnar pero ya hoy parece que durmió bien un hombre sensato y reconoce el triunfo de Luis Abinader y augura una buena actuación. La historia que presentamos, no la pasaron, la historia mía, nueve a una decía Hipólito, nueve a una. No, pero Hipólito lo dijo ayer tempranito a las ocho cuando fue a votar. Sí, pero me lo había dicho a mí. Estamos haciendo esto para que sea democrático, pero no hace falta. Pero me lo había dicho el miércoles pasado cuando entrevisté en el hotel Catalonia. Presidente, ¿cómo va a pasar este? No, nueve a una, eso nos pregunta. Bueno, pues ya lo saben, ahorita vamos a dar los detalles de cómo cerraron las votaciones presidenciales y de los municipios de Santo Domingo, Este y Oeste. Perdió Marilín Mene. Ay, sí, señores. Qué bueno que usted lo diga. ¿Qué traerá el plato del día?